a hablar lo tuyo gracias al corillo de aquí el centro me mandaron para acá me dijeron que estaban llegamos a Cajiba yo no sé ni cómo se llama esto a Cajiba pero llegamos volando está todo el mundo volando está todo el mundo volado 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 vamos a la corrida de Sidhu Social Club ando con Daceni en el C-Road otro día más de las aventuras de J-Road y Senni mira dónde estamos corillo que es la que hay espero estén bien hoy estamos en Pozuelos en el primer Sidhu Social Club en Puerto Rico obviamente ando con la color A a.k.a. Senni está Toñito, C-Road TV, Vilmari, Acuadán, Albina Sirrari, todo el combo en los Sidhu, hay FPDs en el aire, tijerías volando el día está espectacular andamos hoy en la máquina de C-Road porque el dinghy yo creo que eso de guardar la gasolina un mes no era y estamos teniendo dificultades técnicas aquí me veo más guapo me veo más guapo aquí en esta toma este nada corillo vamos a pasarla bien a disfrutar la primera corrida de Sidhu en Puerto Rico oficial de ellos es Sidhu Social Club vamos por encima aquí está aquí está a la hora que llega está hablando de cabrones y llegó a la hora que llega a cojones al bien un placer bien bien que es bien Nice to meet you How's Puerto Rico treating you? Good! It's awesome! I wouldn't doubt that they wouldn't treat me Senni! 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 Dime! Háblame! ¿Qué te puedo decir? Dime! ¿Estás grabando? Si! Dime algo! Otro día más de las aventuras de J-Rod y Senni! Mira dónde estamos! En alguna parte de Puerto Rico, en un jet ski! Quizás que más nada! Yo le digo a Senni que me quite la chancla, pero no quiere! Porque, pues, son mis amigues! ¡Gracias! A la gente de Senni! Y que se han traído este tremendo evento! De corazón, gracias! ¡Gracias! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Estoy muy feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ustedes también! Les paso el patrón aquí a Tornido! Muchas gracias a todos por estar presentes, todos los que están presentes. Vamos a salir a esta caja de muertos. La corrida va a ser dirigida por el COVER SWEET. Les vamos a pedir que se mantengan al lado o atrás. Los que nos quieran pasar, que nos pasen y sigan para el frente. Pero que no se nos queden al frente. Para no atrasar a nadie. Veamos que el switch pasa a lector. Para no atrasar a nadie, el que se quiera ir por ahí para abajo, que sume. Ok, vamos a hacer una parada. Vamos a hacer una seña. La seña, yo voy a levantar la mano. Todos vamos a parar porque hay un punto en donde hay un arrecife, que quiero que todo el mundo se vaya a mar abierto. Porque para adentro lo que hay es mucho arrecife, no quiero que pasen por ahí, que vaya a pasar algo. Igualmente, los que andan en grupo, les pedimos que si se pueden mantener juntos, sería perfecto para que si hay una avería, pues entonces nos podamos ayudar más fácil. De Caja de Muertos. Vamos a estar allí como hasta las 12 del mediodía. Regresamos hasta Calle Matías. El que quiera ir a comerse alguito al mediodía se puede ir. Una vez llegamos a Calle Matías. Muchas gracias a todos por asistir. Mira, Zeny, Vilmari, Vilmari. Zeny. Mala mía que se me olvidó. ¿En qué andas tú? En el dinghy. Me traje el dinghy de 20. Zeny. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Estoy grabando. Toñito, Zeny. Mira, yo quiero que ustedes, yo quiero que ustedes entiendan. No va a hablar peste de mí. Este tipo, este tipo es lo mejor que hay ahora mismo. Mira, de verdad, si no lo conocen, si lo ven por ahí, faranduleando en la playa, arranquen y vayan y saludarlo, porque este tipo es lo mejor que hay ahora mismo. A mí no me importa. Ustedes me saludan. Si se quiere tirar fotos conmigo en gistro, nos tiramos la foto en gistro. Ah, pues yo me traje el amarillo mío. Yo ahorita saco el mío, eh. Tremenda persona. Jason es tremenda persona. De verdad que sí, de verdad que sí. Gracias. Gracias por tu misterio. Por poco. Por poco. ¿Qué tú crees? Se ve en un Sidhu, ¿verdad? Hablando es. Como que vamos a hacer. Que se ve ella bien con un Sidhu. Debe comprarse uno. Sí, sí. Con el pelo rojo. Ah, diablo. Estás combinado, Zeny. Estás combinado con la barrer. Yo creo que tienes que hacer la adquisición. ¿Dónde están los de Big Moto? Los vamos a comprarse de aquí ahora mismo. ¿Verdad? Este... Siroch nos prestó la máquina. El dinghy no prendió. Yo sé que ustedes querían ver el dinghy. Para eso fue que vinieron para acá, ¿verdad? El punto es que la vamos a salir la madre. Yes. Y Zeny se echó su blog. Sí. Se trajo siete gojas, se trajo la nena. ¿Qué? Esa le queda bien, Corillo. Pónganme en los comments si esa goja le queda bien a Zeny. Esa fue la tercera. ¿Qué ustedes creen? Trajo como siete de diferentes... No, pues, nada más. Siete, no siete. O sea, aquí no miento. Si como los niños. Corillo, estamos aquí, miren, con nada más y nada menos que Sirari, Aquadam, Albian, Toñito está allá. Los duros con los duros. Yuuu. ¿Cómo está...? ¿Están de Big Mountain o Red All? No, 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 no. 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 ¡Ajá! Querido, para esto tienes que ir a la ley En el medio del mar Pues esto es Móvete para la derecha ¿Es que es para la derecha y yo para la izquierda? ¿Es que es para la derecha y yo para la izquierda? ¿En serio? ¿Qué tú quieres que yo haga? Mira Ancho sigue grabando Ojo Mantén la ayuda Y el Toñito ahí flotando, relax Mira Corillo, estoy aquí con Toñito y Sirari ¿Cómo se sienten? Hijo, es justamente cabrón Ajá, la descripción es hablar malo Sí, es justamente cabrón Fueron las palabras de Toñito Gracias Sidhu Por la invitación Conozco a Juan No, no, conozco a Juan Él sí sabe de mecánica Sí Este nos enseña Cada vez que salgo con él Me enseña algo nuevo de mecánica Eso es lo importante Aprendemos algo siempre con él Chicos, uno de los ambas de CEDU Se vino a visitarnos en Puerto Rico Porque no es la primera vez Porque me encanta Porque me encanta ¿Te encanta Puerto Rico? Me encanta El Garbage Island El Garbage Island Es lo que llaman ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, no! No, no! No, no! No, no! También se ve la unión Y el apoyo que nos están dando Mira, y nos llegamos a mi spot favorito Que es Caja de Muertos Esto no es mucho realidad Y más que una actividad de Sidhu Agradecido con Sirraria, Cuadán y Albion Que montaron esto bien duro La montaron bien, bien cabrón Oye, que tú llevas años en esto Y en estos sitios tan brutales Y por ejemplo en mi caso Yo lo veo obviamente en Youtube En casa, tranquilo Y gracias a ti he ido a Culebra A un par de sitios Y en verdad que gracias por Inspirar a un montón de gente como yo Que la pasan bien Y gracias por tu amistad Que te quiero un poco Chacho, tranquilo, tú sabes que tú ves Eres mi hermano Vamos a ver si pillamos a Bilmar Porque dice para hablar Y como que se escabulló Pero voy a ver si la pillo Y le hago un par de preguntas también a Bilmari Peace Bilmari ¿Cómo te sientes? Que llevas años en esto de estar... Porque Albian está aquí Otra vez Me dijo que no le gusta Que no le gusta venir acá Deja pararme No, yo estoy bien feliz Porque Albian está aquí Está... Queen Beast Que si no la siguiente Tienen que seguirla O sea... En Instagram Brutal, sí Está Aquadam Obviamente estás tú Ah, bestia La figura principal Imagínate tú Este Tú sabes que me tuve que poner el sombrero Y un par de gente como que me miró raro Y después cuando me quita el sombrero Es como que... Y yo... Para usar eso de disguise El monte Pito y pala Como que está aguada Vamos para allá aquí Para el carajo Y pues Zeny Zeny no le dicen que no a mis loqueras Como le voy a decir yo que no a las de ellas Entiendes? Te haría... No... Te haría... A la que me empatea una hora Tu vas a dar una cabrona No te vas Te haría... 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 como no tienen tienen un año pero yo le he dado como para 5 llegamos por ellos llegamos a cajiba yo no sé ni cómo se llama esta cajiba pero llegamos y ustedes saben que nosotros somos unos locos y vamos a tirar el drone y 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 por ello estamos aquí saliendo de caja muerto el corrido en el switch acuadán toñito y maris nauti media está todo el combo por ello vamos para allá ahora vamos para calle o matías vamos a darle y y y y y y y y hoy no está daniel hoy no está daniel y estoy haciendo papel de daniel hoy con el corrido y aquí el centro y me mandaron para acá me dijeron que estaban pagos visto que estaban pagos y 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